Un poco más de tiempo para que puedan entender un poco más el tema de la selada. Bueno, como ya hablaban en el salido del arte, hay un montón de recursos. La aplicación de la selada de Linux para el bien multimedia. O sea, esta parte es desarrollada, o sea, es bastante buena, también. Con selada, el mes, selada como por ejemplo el lado, el plan, el estado de las gásitos, el sistema de los gásitos, el sistema de Windows, es un programa interesante, porque por ejemplo el SMLS, y en los gásitos, en el pancártir que se presenta, pero es un programa del Winner, es un programa de igual. Y, programas como el Amar, que tienen opciones igual, súper interesantes, como por ejemplo desde cualquier aplicación o trabajando en cualquier área de trabajo, con un comando de la canción, o cosas que... de ese tipo. bueno eso es lo que es dentro de la parte de lo que uno suele normal está dentro de su computador en cuanto a lo que audio y vídeo pero tenemos la otra parte que es la que hace un adquisicionador a la música o una persona que trabaja profesionalmente dentro de lo que audio y vídeo entonces dentro de eso igual tenemos mucho está el eje de lo mismo el eje de lo que es dentro de lo que trabaja profesional que es el jack es una herramienta muy importante que es el jack control y que sobre esa herramienta en el fondo se articulan todas las demás porque es una herramienta de comunicación entre la tarjeta sonido o sea analza y lo que sea que me tengan chupado por hacer una en este par con el celero, el sami o con el no se, cuatro canales, una cosa profesional o simplemente la tarjeta que viene con respecto a esta arquitectura en este caso es lo que yo voy a utilizar la mitad de los cuatro canales bueno, eso es el track que era después aquí tenemos lo que indica que esta funcionando dentro de las opciones sobre todo con computador que tiene una tarjeta de audio regular hay cosas que son importantes dentro de lo que estuve leyendo para poder hacer funcionar mi computador dentro de las opciones sobre todo me tuve que preocuparte de eso de que pudiera funcionar en tiempo real o sea que hubiera una prioridad en el programa o en este programa que me permitiría efectivamente grabar con buena calidad con baja tendencia y también preocuparme en el sexto del Kenner que es otro tema la batería, una parte prioritaria que se tiene que tener en el programa y la tarjeta de audio en el vídeo adentro luego el dibujo, o sea las opciones que hay que manejar para poder lograr hacer funcionar y a quien puede hacer todo lo que lo que quieran hacer es manejar estos números manejando ese buen número y probando un poco el micrófono se llega generalmente a que suene como ven así lo primero que voy a hacer es mostrarles también acá lo que se llama las conexiones con esto uno juega entre los programas y la entrada y la salida de lo que salió entonces acá por ejemplo voy a conectar directo y se voy a escuchar abajo conecta directamente la entrada con la salida ahora si quiero puedo utilizar algún programa que haga de intermediarios o capturar la salida o indicar el efecto o algo va a ser un mismo programa entonces la idea es que se escuche así que la diferencia entre lo que yo hablo y lo que sale con los palantes no se escuche el carreteado que es lo que generalmente ocurre cuando no está configurado o sea me demoré como una semana en dejarlo asustado o sea es que en este computador no sé por qué no es asustado es complicado pero es que porque tiene muchas opciones experimento mucho y al final la chica es una cosa tan simple que era manejando todos los números que no dijera con lo del que no es la ratita y que eso por lo menos acá en los puntos y tal bueno bueno voy a pasar a una aplicación simple voy a mostrarles un poco lo que voy a hacer que se llama JackRack es un kit de efectos que se va a hacer en uno que se llama Slapspa que son como lo que usan el adobe es una cuestión propiedad de señal pero claro igual es bastante interesante y bueno por ejemplo vamos a ver un simulador de Yagún y Leip y ahora lo que vamos a hacer es que acá en vez de conectar esto directamente voy a conectar el sistema JackRack JackRack al sistema la entrada salida salida entrada entonces que es lo que pasa estoy colocando entrada al sistema salida al sistema el JackRack entre medio de modo que haga un film una timuría y ahora lo que vamos a hacer es que se va a hacer a ver ¿qué va a hacer? a, 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 a bueno, si no, si no, si no pues el primero que hay ahora lo que vamos a hacer es que se me ha gestado si me ha gestado sirve mucho porque podemos utilizarlo eh combinando con varios programas ahora por ejemplo les voy a mostrar el adobe que otra herramienta súper interesante y muy profesional para para grabarse el adobe entonces por ejemplo les voy a mostrar una sesión de la sesión que es ayer para mostrarles y después les voy a mostrar cómo lo vean algunas cosas simples por ejemplo la base de la batería la batería fue lo único que alcanzó a ser que había matábamos de tener una base de abajo y al final decimos la sesión bueno ¿cómo vamos a ver? tenemos la base de la mañana la base de la batería se basa básicamente en que yo acá defino a quién me doy la pasada entre dos días ahora la ardor tenemos que tiene bastante emociones dentro de si existen y me trae se leen los mismos porque mi tarjeta tiene dos canales ahora mi tarjeta que tiene cuatro seis bueno entonces vemos que hay muchas cosas que están conectadas a este sí en realidad no están conectados como por dinos financieros simplemente hay que pensar que hay un mundo de cada uno y generalmente lo que me volvió es estar aquí pero quiero que salga en el marco no lo voy a hacer porque no hay otro caso ahora si quieren que se vayan solo necesiten la base de la batería con esto la base de la batería acá con el bombo directamente en el programa move a la base de la batería o solo a la base de la batería entonces ya viendo solamente estas opciones tenemos un programa bastante exhaustivo tenemos prácticamente un estudio de la base profesional porque con este solo programa podemos hacer cosas como por ejemplo grabar una pista entera de audio y después darnos cuenta de que hay una parte que nos salió mal pinchar para eso asignamos una sección que está acá arriba y me cerré en lugares no acá esa en esta naceraria uno ha sido enterrado dentro dentro de esto coloca grabar la pista que quede grabar y disipuladamente va a lo escucho entonces coloca el cochin escuchado automáticamente empieza a grabar el dije grabar cuando ente y saca de este par y pinchamos eso es lo que es un término de la grabación o sea de audio tradicional una grabación ok entonces por ejemplo una parte acá es el que está ventando porque se movió esta parte pase el arco y luego hice esta grabación así y lo hice y el automático hace un seguidado acá para que el efecto pase más que él para que no se dan dos por canto bueno eso es básicamente el foco terminó el arco no es un programa difícil de usar para nada se ve bastante baratoso pero el programa automáticamente al iniciarse después de iniciar ya realiza las condiciones al lado entonces lo único que tiene que hacer después es ver qué pista que diga un agrega pista agregando con el botón secundario acá agrega una pista y empieza a grabar lo que tiene que mirar va haciendo con pistas todo el trabajo que tiene que hacer y bueno eso es el fondo el arco les voy a mostrar el leino que es otro raro para hacer vasos de batería la gracia es que todos tienen una relación muy íntima con lo que es el YAC el centro de control del YAC permite dirigir los canales pasarlo como les dije antes tal vez por el YAC por ejemplo dar un efecto entonces aquí vemos el hidrógeno automáticamente se verá hasta la salida del sistema y es lo que tenemos una batería prácticamente ahí mismo uno puede tocar con el teclado o puede trabajar acá asignando un par de cosas y después una vez ya les voy a mostrar la base de la batería que hice para el tema un programa de igual bastante intuitivo no hay que saber de música prácticamente sino que simplemente algunos instrumentos muy básicos de ritmo cosas muy básicas aquí está permite se champeó ya muchas gracias pero vas a controlar con el YAC con el YAC con el YAC tú controlas claro bueno el hidrógeno igualmente voy a controlar superar el de YAC directamente pero no tiene la prioridad tan alta entonces hay un retardo se cortan un poco entonces es mucho mejor trabajando así el YAC el YAC es como la sobremescladora en el fondo es como la sobremescladora el YAC claro claro bueno bueno este es el editor de canciones yo voy dando intervalos individualmente con una métrica determinada por ejemplo se corta se corta pero se siente como un sistema de cuatro cuartos y estos son términos más musicales no lo voy a explicar directamente pero hice un patrón hice otro patrón hice patrón en el distinto se fijan que la imagen de abajo cambia y está cambiando son patrón distinto entonces lo que hago es que gane la interpretación en los combinos y resulta lo que escuchamos y en la altura se la dene entonces luego esta base la podemos exportar en el archivo de audio por ejemplo o como MIGI esta va a ser exportar son o MIGI que existe el MIGI para trabajar en programas por ejemplo como L.R.R.R.O.S. que les voy a apuntar también bueno este es la era el programa en general no son complicados por usar y ni para una persona que está digamos quiere iniciarse es un buen impulso sobre todo hay en internet músicos que son trabajan completamente solos no tienen ninguna interacción para su banda que tocan instrumentos con la guitarra tocan herramientas instrumentos bien truma melódica un par de cosas graban en pista y tienen temas ellos solos que van bastante interesantes experimentando hacer una dios acá hace eso o sea no usa ni los pero nada lo que pasa claro o sea el alto en el fondo es comparable con el nuevo en todo cosas así y tiene una calidad muy buena o sea si no tiene una tarjeta de audio hago lo suficientemente buena lo mismo que necesita un programa de Windows o de Mac y igual una calidad super buena de integración tenemos el rostrode que lo mencioné anteriormente funciona también atrás de allá y es una herramienta una herramienta tenemos botones de vista podemos ir a regalar opciones podemos elegir el dispositivo de salida lo vemos si tenemos un telgado un piano afuera lo podemos usar perfectamente por ejemplo acá podemos usar SILFLUIN y tengo me bajé ayer una fuente bastante interesante de sonido son fuentes como por ejemplo el free pass el granito que viene conmigo es para mí pero otras granitas también que se encuentran en internet y por ejemplo efectos bastante ya realista así salsifones guitarra bajo aquí un segundo voy a mostrar el color ahí estamos probándolo entonces grabamos un poco más alto es bastante buena calidad entonces con esto después ya una vez que elegimos lo que queremos podemos agregar una sección con los tres compases doble click y tenemos un editor de partituras bastante efectivo y muy fácil usar para las personas que saben de música y que saben de partituras tenemos este editor de partituras muy fácil usar como elegir y lo que tenemos tenemos un editor de matriz que para la gente que no sabe tenemos eso un esquema en el que podemos dividir esto en tiempo de ir colocándose en una tecla en un poco más intuitivo entonces tenemos para todos los gustos y el tiempo de conocimiento o sea una persona que no sabe de música pero que le gusta el tema tiene acceso a esto fácilmente tenemos programas interesantes como el superlooper por ejemplo también también con el Jack y este es un programa de live looping eso ya es un tema un poco más complicado porque yo tomo la armonica con la frase y hago un programa de la repita sucesivamente y yo puedo progresar arriba de eso esto es un poco más difícil decir porque la sincronización entre el dedo del teclado y no tengo que ser más o menos no he intentado pero hizo un par de sesiones con mi hermano una vez y salió algo bastante interesante ahí ya parece que ya ya no bueno ya intenté pasar acá abajo hay otros programas que se hacen más familiares para otras personas por ejemplo el touch y tal este programa ya es un poco más para la gente que se está cambiando todo el chuta había mostrado aquí la espero pero no hay nada aquí tenés es un programa igual es muy parecido este no funciona con jack funciona aparte los avaros no suenan pero por ejemplo si cerramos con jack nos va a salir aquí ya que se han interpretado después vamos a ver ese acuerdo con eso ya ahí tenemos el programa funciona bastante parecido igual nos permite ver la partitura y la tablatura abajo del fila las dos y eso es el programa tenemos el fondo de todo hay programas por ejemplo este es un metrónomo un programa muy simple para cosas tan simples como practicar un compás un compás un compás muy bien ya en el fondo como ya les he ido pudiendo mostrar hay mucho dentro para lo que es la producción de audio tenemos también cosas como sintetizadores cosas que también es bastante curiosas por ejemplo este sintetizador nos vamos a ver si ya te voy a pasar y el... ¿Qué es la victoria? No hace salida. O lo voy a enseñar con el teclado, modificándole algunos parámetros acá para empezar a hicieron el tipo de sonido. Entonces... Ya el instrumento... Hecho. Ya no me puedo ver. Ya. Entonces... Este modo de alcanza. Ya. Bueno, sentimos entrevistando. No, 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 no. Esta el... Que permitió ser el dictaminivo, pero con el jack. Bueno, en el fondo, todo giran en torno a lo que es la producción, todo giran en torno al jack, y desde ahí podemos hacer muchas cosas. Entonces, ah, digamos, es la base. El que antes lo había encontrado, pero tiene muchas más opciones que lo que se dijo anteriormente. Es un programa que permite, como habían dicho acá con piezas, pero también, permite, por ejemplo, hacer reducciones de ruido, permite amplificar, permite, tiene muchísimo efecto. Este programa es comparado con el A2M, por ejemplo. El A2M es como que le diga lo que sería el Arda, el Audacity, pero la parte división de ese día es definitivamente comparable con el A2M. Podemos también convertir archivos, porque tiene todas las herramientas para la portátil, que entonces si tenemos los códex, puede pasar un archivo off a un mp3, o un wav, a lo que sea. Igual el programa es específico para convertir el chivo de sonido en un vines, pero este es bastante práctico. También pueden segmentar un tema, podemos agregar marcas. Hay otro programa que está más especializado para lo de las marcas, entonces podemos marcar el tema en diferentes partes y segmentar esa marca y guardarla en archivos diferentes. Y después de guardarla en archivos diferentes podemos editarla después en el ardor y hacer una mezcla con puts, con unos looks pequeños. Aquí tenemos que analizar el tema, hacer una selección, que haga un análisis, ya, múltiples. Múltiples, un efecto, ya. No cambia mucho, pero se le pueden hacer muchas cosas. Como ya han dicho, el programa tiene muchísimos efectos, tiene muchas opciones y todo permite trabajar de forma muy profesional con todo esto. Ya, eso sería en el fondo. Espero que te haya indicado lo que les comenté. Para todos los interesados, el camino y todo eso. Y, bueno, no sé, hay una posibilidad. Sí. 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 ¿Cuáles son todos los estudios? Yo necesito tener un proceso de acuerdo, se ha enterado de cosas, y en los repositorios uno puede basar de un punto a otro estudio, pero aquí hay un par de herramientas del estudio mismo, de un punto estudio hasta la evolución y eso es lo que es. Tal vez en el repositorio, esa es la gran ventaja, que los programas están listos para entrar. Ahora, ¿qué es lo que tú acabamos? ¿Dale para músicos profesionales? O sea, para personas que trabajan... O sea, o para personas que no lo hacen de forma profesional, pero si quieren... ¿No están tan complicados? Son bastante amigables, y son de buena calidad, son muy importantes, o sea, de buen empleo, tienen herramientas muy buenas. ¿Tenemos los profesionales? Sí, yo quiero, yo quiero ver los temas que tenemos con la banda, por ejemplo, los... ... 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 que se puede instalar desde Consola, o sea, a PTG, o sea, desde Consola, o sea, desde el Sinart, o sea, viene todo listo para entrarse, prácticamente, el único que viene con un par de mañas es de acá, que no guarda las configuraciones, cuando uno le va a instalar la configuración, tiene que instalar el teléfono acá y después le va a tener el paquete, pero no, y no, tampoco es una cosa muy... Aquí está toda la base por cuento, por mezclar de un programa con otro. O sea, tampoco es muy importante, no se le guarda el efecto en el canal, o sea, recuerdo, pues, yo al principio lo sabía, pues, pues pensé que cada, que por lo menos el ardor tiene su propio motor para aplicar los efectos en el mismo programa, y no, o sea, ahí complica menos. No, no, no... ¿Tiene que, se la igual que sea teu manos? ¿Tiene que, se la igual que sea en el mismo programa? ¿Tiene que ser tu favorito? ¡Gracias! Gracias.